Una situación no buscada, complicada, desagradable para nosotros y para todos, para todos. Pero bueno, sucedió y responderemos a la justicia lo que sucede. Es una campaña normal, como hace 40 años que tengo ejercicio profesional, más de 40 años, le he participado en todas las elecciones. Y no sucede, en alguna tendría que suceder algo y bueno, sucedió en esta. Pero vamos a tratar de superar el momento. Vamos a comunicarlo con este chico para ver cómo está. Habíamos pegado toda la semana pasada, habíamos pegado esta semana y ellos empezaron la noche y nos sacaban y nos pegaron todos ellos. Una vez, o sea, usted está diciendo que eran ellos los que iniciaron despegándole los carteles. Sí, 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 ellos habíamos, nosotros llevamos una semana pegando. Es cierto, teníamos todo pegado. Nosotros habíamos pasado, llegamos hasta la calle Rivadavia, doblamos hasta la calle Berastain y volvimos hasta la Libertador ya sin material. Y nos íbamos a la casa, los autos estaban enfrente del foro. Y cuando llegamos allí, habían pasado ellos pegando todo. Yo observo que iban caminando a mitad de cuadra hacia el norte, así que me asimé, porque los conozco a todos, y les dije, miren chicos, no los rompan más, no los rompan, pongan, no los rompan, quedamos así. Y eso, estaban las chicas, eso quedamos. Cuando me voy para allá para equilibrar un poco lo que habían hecho, porque nos habían pegado, no nos habían dejado nada, viene el chico, Martín Escanilla, y me estaba filmando, y me dice, estamos filmando al candidato de la otra lista, que está sacando los carteles. Bueno, ahí mi hijo lo toma, y se ha tocado ahí con los lentes, pareciese en esa escaramuza. No, no, su hijo no lo ha golpeado, digamos, directamente. No, 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 no está golpeado el chico, no, por lo menos, ni siquiera yo pude ver que lo haya golpeado, porque yo estaba detrás de él, lo sujetaba para que no le vaya a hacer nada, pero bueno, la fuerza de José María es mucha.